Vamos a seguir con los chicos, pero ahora vamos a ir a la directora de la Escuela República de Portugal. Buen día. Buenos días. Vamos, buen día Paula. Buenos días, es un placer poder estar este domingo compartiendo con los chicos de primer grado esta experiencia que me parece más que importante, donde la palabra tiene el protagonismo y donde ellos pueden contar las vivencias deportivas desde tan chiquitos, ¿no es cierto?, compartir no solo con los chicos del mismo grado, sino también que logran vincularse con los compañeros que están en el contraturno y sostener a través del tiempo estos espacios de intercambios deportivos que hacen a la socialización y a que los vínculos sean cada vez más estrechos entre todos los alumnos que van a la Escuela de Portugal. Me contaba antes usted que había recibido material de la embajada, que por supuesto, supongo que estará expuesto, estará al contacto con los chicos. Bueno, para mí también es todo un año de mucha movilización. Es mi primer año como directora, logré titularizar en este colegio y es el primer acercamiento que tengo con todo lo que es la idiosincrasia cultural de Portugal. A raíz de la fiesta del patrono que tuvimos que organizar con todos los compañeros maestros del colegio, logramos el contacto con la embajada de Portugal, que muy gentilmente nos cedió material ilustrativo, desde muñequitos con trajes típicos de Portugal, distintos folletos, banderines, cartografías que fueron expuestas durante casi un mes en la escuela. Logramos, bueno, adentrarnos un poco en todo lo que significa pertenecer o tener orígenes de Portugal. Logramos también el contacto con grupos folclóricos de danzarines portugueses, es un grupo de niños también que reside en la localidad de Ceiza y que muy gentilmente la profesora, a cargo de estos niños, pudo acercarse a la escuela y brindarnos todo un espectáculo de danza con los trajes típicos para que los chicos entendieran, a ver, qué significa pertenecer a la escuela con el nombre de Portugal. No solo estuvo la danza como protagonista, sino también el canto a través de grupos vocales que cantaban fados. Yo también aprendí en los Padeiros, también tuve la oportunidad de aprender la maravillosa musicalidad que tienen estas canciones típicas y bueno, después los maestros pudieron armar stands con distintos aspectos de Portugal para que los chicos también vayan conociendo desde la historia, la geografía, el turismo y bueno, distintos aspectos que hacen, digamos, a todo lo que constituye ese país. Gracias.